Hola maestrices, maestros y aprendices. Me he vestido de rojo porque ya ha comenzado el verano, como sabéis, el día 21 fue el solsticio de verano y anoche fue la noche de San Juan y hoy es el día de San Juan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solsticio de verano, sol, ¿vale? Y noche de San Juan, hogueras, fuego. Sol y fuego, que es el color rojo el que le representa. Cualquiera de las dos energías es el elemento fuego en medicina china, simboliza la alegría y es el momento de mostrarse, de salir hacia afuera y un momento también más social, de disfrutar y todo esto, ¿no? Bueno, entonces, la hierba en concreto de este momento es el hipérico, que es la hierba de San Juan. Se conoce la hierba de San Juan precisamente porque está asociada al rito de paso que se da en la noche de San Juan. Entonces, os comento sobre esta planta que es súper interesante y tiene muchas propiedades. Bueno, pues esta planta se llama hierba de San Juan porque se recoge la noche de San Juan. Si cae luna llena, maravilloso, porque se recogería justo cuando empieza la noche, porque la luna llena lo que hace es como atraer toda la sustancia de la tierra hacia la planta, hacia la flor, y entonces se dice que así está más cargada de sustancia. Entonces, bueno, acordaros siempre cuando vais al campo, si vais a recoger flores, siempre pedir permiso a la madre naturaleza, pedir permiso a esa planta y nunca arrasar. Es decir, si la flor tiene como varias ramitas, pues tú puedes cortar alguna, pero siempre dejas alguna. Es decir, no arrancas todo ni cortas todo, sino vas cortando pero vas dejando para que se pueda regenerar. Eso también es muy importante, como nos dirigimos a la naturaleza. Entonces, bueno, opciones. Puedes comprar la hierba. Si compras la hierba, pues viene en bolsas, la hierba tal cual, ¿vale? Lo que pasa es que aquí viene más seca, ¿vale? Se conoce como hipérico, como decía, es con H o hipericono. Es igual. En la comunidad valenciana dicen perico directamente. Entonces, bueno, tiene muchos nombres, pero es hipérico. Y, como digo, se puede comprar directamente así o si vas al campo y la sabes dónde está, la encuentras, la localizas, la sacarías de esta manera. Es decir, la noche de San Juan o el día cerca de la noche de San Juan que cae el luna llena. Es indiferente. Y lo cortarías de esa manera. ¿Vale? Propiedades de esta planta. Esta planta tiene varias capas. Es decir, a nivel físico, a nivel emocional y a nivel energético. A nivel físico, pues es cicatrizante, sirve para la piel, para las quemaduras, para cuando te pican los mosquitos, para los granos, para cualquier herida que tengas o herida leve. Evidentemente que no esté abierta, ¿vale? Para todo esto a nivel físico. También para herpes, que hay muchas personas que le salen herpes, pues ayuda un montón. A veces es muy potente. Los hongos. Hongos en las uñas de los pies, hongos en las uñas de las manos, hongos en el cuerpo, ¿vale? Que muchas veces no se sabe cómo tratar de forma natural. También es antiinflamatorio. Sirve para cuando te das golpes, para cuando tienes ampollas también. Y para cuando el ombligo está abierto. Es una cosa que te puedes echar para ayudar a cicatrizar. Cicatrizar. A nivel emocional. A nivel emocional sirve para la depresión, ¿vale? Se dice que hipérico viene de hiper, hiper subir. Y con imagen. Subir tu imagen. Sube tu autoestima. Y también quita lo malo, ¿no? Y te deja lo bueno. Que también es algo típico del hipérico. Así que ayuda mucho con la depresión y con la autoestima. También sirve para la gastritis. Dicen, bueno, que también sirve hasta para el Alzheimer, ¿no? En el caso de la depresión, es tan potente la planta que muchas veces no se puede compaginar con químicos. Eso es importante, pues como siempre, hablarlo con el médico y todo esto. Bueno. Y a nivel energético es la planta que ahuyenta los malos espíritus, las malas energías y se usa para quemarla y limpiar tu casa. Acordaros, cuando limpias la casa, siempre desde la puerta, en sentido contrario a las agujas del reloj. Cuando es en sentido horario es hacer, cuando es al revés es deshacer, ¿vale? Entonces tendría estas tres propiedades. ¿Cómo se puede usar? Vale. Si es a nivel energético para limpiar tu aura, limpiarte a ti, limpiar tu casa, pues es lo que es la propia planta como tal, que puede estar seca. Puede ser esta que os acabo de enseñar como tal. Y sería quemando. La quemas y ya está. Vale. A nivel emocional, pues venden cápsulas directamente del extracto puro en el herbolario o también en infusión. Es que sería muy simple. Y a nivel físico, ¿cómo se hace? Haciendo un aceite. Vale. ¿Cómo se hace el aceite? Pues la forma óptima sería, como digo, en vez de comprarla así, tener la planta tal cual y hacer todo este procedimiento. Pero bueno, si no, no pasa nada. Lo ideal es hacerlo ahora. Y claro, te dura todo el año porque según la cantidad que hagas, bueno, te da todo el año y te da para repartir a tus vecinos, vecinas. Que siempre está muy bien tener esos detalles. Entonces, cogerías la planta, ¿vale? Muy sencillo. E irías sacando, sobre todo, toda la parte de la florecilla, que es amarilla, ¿vale? Toda esa parte de la flor. Y también parte de lo verde. Pero lo que vengo a decir es que toda esa parte más del tallo, pues no es necesario. Entonces, todo eso lo irías sacando, lo metiendo en un bote de cristal y el bote de cristal tiene que quedar bastante, bastante lleno para que la mezcla sea saturada, pero no puede sobresalir. Luego le tienes que echar aceite de oliva, virgen extra, ecológico, el más maravilloso que tengáis y que podáis encontrar, siempre que venga en cristal, en vidrio, para que, evidentemente, lo que os salga, os salga potente. Os voy a enseñar un poco cómo queda. Sería así, ¿vale? Esto es en pequeñito. Sería aquí dentro está la planta, como estáis viendo. Y el aceite tiene que cubrir completamente toda la planta. No puede quedar fuera, porque si no le puede salir hongos. Entonces, tiene que estar completamente cubierto. Una vez que lo tienes, puedes hacer un envase más grande, más pequeño, una botella, bueno, como sea, o varios, depende. Una vez que lo tienes, tiene que estar 41 días, dicen 40, pero 42 es como que se cierra el ciclo. 41 días al sol y a la serena. Es decir, al sol y a la luna. Pero al sol no le puede dar directamente. Es decir, es que lo pongas en algún sitio fuera, donde le esté dando el calor para que la planta suelte la sustancia, pero no le puede estar directamente porque la quema. O sea, eso no es buena idea. Entonces, en algún sitio donde le esté dando el calor y luego le esté dando la luna. Encontrar ese sitio maravilloso, a lo mejor como un porchecito, algo que tal. A veces pasa que le tienes que hacer un porche al bote, porque no sabes dónde ponerlo, ¿no? Pero bueno, al sol y a la serena. Y lo curioso es que a los 41 días y cuando va pasando el tiempo, se va poniendo rojo. Pero rojo, rojo, como la camiseta. Tal cual, rojo verano, rojo fuego. Entonces, ahí es cuando ya está macerado y ya está listo para que lo puedas usar. Así que bueno, ese es el procedimiento. Muy fácil y muy simple. Os animo a que lo hagáis. Si me queréis contar la experiencia, me la contáis como siempre. Me podéis contestar, etiquetar en vuestros procesos o preguntarme cualquier cosa. Así que nada, espero que os ayude. También podéis mirar más propiedades. Yo he resumido y hay muchísimas más, de verdad. Así que bueno, podéis informaros siempre más. Y nada, espero que os haya ayudado muchísimo. Y que tengáis un verano maravilloso. Os mando un beso de fuego y de amor a todos y a todas.